Nos encontramos acá en la Unidad Centralizada Atención a la Víctima y a los Ciudadanos con los concejales de Bloquecer a los fines de realizar una denuncia en contra del Intendente Roy Abelardo Nikish y los funcionarios que han firmado la resolución 661 en el marco del abuso del poder, incumplimiento de funcionarios públicos y obviamente violencia laboral también, sobre todo los empleados, las 432 familias sin haber observado alguna situación. Bueno, vos sabés porque estuviste en el INSEP, toda esta gente después de haber aportado más de 6 meses, en algunos casos años, ya que dependía de la modalidad que tenían, van a quedar sin cobertura médica. Los mismos, muchos de ellos con familiares enfermos, hijos internados con alguna patología bastante complicada en Buenos Aires y alguno acá. Así que la verdad que esa es la idea de llevar adelante esta denuncia, entre otras. Muchas gracias. Guillermo Monzón, bueno, ¿qué está ocurriendo hoy? Una presentación legal, oficial, dentro de lo que es el marco de estos 432 despidos en la municipalidad. Sí, bueno, respecto a lo que hemos definido nosotros como Bloquecer, hoy estamos haciendo una denuncia penal contra el Intendente y todos los subfuncionarios por el accionar que vienen llevando adelante en el ejercicio municipal desde que asumieron, donde creen que tienen todo el poder para hacer lo que uno quiere sin pasar cuestiones matrieras a través del Consejo. En esto particularmente, lo que nos provoca mucha indignación es lo que ha tomado la decisión el día lunes de dar de baja a 432 trabajadores y trabajadoras municipales del municipio de la Ciudad de Resistencia, donde solamente con una resolución del Intendente toma esa decisión sin entender el orden de prelación que tienen las normativas legales, como entender que todo el paseplante que se ha realizado ha salido a través de una ordenanza y también de que muchos de esos trabajadores viven con muchos años de antigüedad sin respetar esa carrera que venían llevando adelante y teniendo en cuenta que ya los trabajadores municipales son empleados y trabajadores municipales de hace más de 6 meses. Entonces, por lo tanto, esa manipulación del trabajador y trabajadora de hacer lo que uno quiere y sin tener en cuenta la estabilidad laboral que han logrado estos trabajadores y trabajadoras municipales sin respetar nada de eso y sin tener la empatía en el contexto social y económico que estamos atravesando, la verdad que no entendemos esas decisiones que toman, por eso junto a todo el bloque SER vamos a hacer esta presentación de esta denuncia penal que creemos que está encuadrado dentro del delito del prevaricato, que es justamente lo que es un abuso de poder y donde no respetan ninguna de las normas y más que nada la Constitución Nacional y los derechos laborales que han adquirido los trabajadores y trabajadoras. ¿Han podido mantener la unión con estos trabajadores? ¿No son que le han afectado? No, por supuesto que hemos tenido mucho contacto todos estos días del rumor, otros detalles también han tenido en cuenta, hubo un rumor una semana antes de la resolución y eso generó una indignación, un malestar general en todo el trabajador y trabajadora municipal, donde lo tenían en vilo o en duda respecto a si salía o no salía ese instrumento que dictó el Intendente y que obviamente tuvimos contacto durante toda la semana pasada y obviamente hasta el día de ayer, donde obviamente que cada uno de ellos va a hacer las demandas judiciales necesarias y donde acá tenemos que tener en cuenta una cuestión, una decisión de un Intendente a través de una resolución de dar de baja está generando un perjuicio y un daño a cada una de las 432 familias, porque le quitó el ingreso mensual para poder vivir y subsistir, teniendo en cuenta que los ingresos no son mayores, pero también a tener en cuenta al vecino y vecina. Esto va a generar una gran demanda de todos los trabajadores y trabajadoras que seguramente va a generar un perjuicio y un daño económico al municipio, al erario municipal, porque no tienen ningún tipo de derecho ni razón al Intendente de dar de baja a estos patrocin32 trabajadores y obviamente que el trabajador tiene todos los derechos adquiridos porque tiene 6 meses más de planta del Estado Municipal. Villagra, estos trabajadores que fueron despedidos en gran parte vienen de gestiones anteriores, o sea, la antigüedad está ratificada por el trabajo que vienen haciendo en gestiones anteriores. ¿Estos sí vienen de gestiones inclusive del propio ex Intendente Jorge Gapitanich? Así es chicos, tenemos varias situaciones, tenemos distintas modalidades, digamos, la verdad que una de las chicas que por ahí de los 432, la verdad que tenemos conocimiento porque participaron de varios programas que se vinieron llevando adelante desde Gustavo como presidente del Consejo a la fecha él como Intendente y nosotros en el marco del rol que cumplíamos en la gestión anterior. La verdad que inesperado y se realizó todo el procedimiento, me parece que estamos flojos de papeles con respecto a lo que llevaron adelante. Una comisión revisora a la cual no formamos parte, hablo cuando no formamos parte, no formo parte del Frente Chaqueño ni tampoco el Bloquecer, es unilateralmente la decisión que han tomado y no solo eso, sino también no tuvieron en cuenta, hay chicos que están con licencia por maternidad, chicos que están internados en la ciudad de Buenos Aires, o sea, han dejado 432 familias, aparte de todo lo que se habló ayer, lo habló Guillermo recién, sin una obra social, lo cual justamente recién cuando Atilio me hacía algunas consultas le decía con lo que eso significa Atilio que bien no sabe que estuvo en la cartera del INSER. Así que la verdad que, bueno, la idea de estas denuncias me parece que también es poner un poco de claridad porque, bueno, parece que está de moda, aparte de esto de denunciar, denunciar, bueno, me parece que era el modo de también poner un parate, no hay una conversación, hoy me levanté a las 6 de la mañana con una resolución del presidente del consejo donde unilateralmente parece que los 11 concejales salientes, varios de ellos, o sea, 4 del bloque de la UCR de su partido, inclusive la presidenta del bloque hoy, Carla Cantero, concejal anterior, había votado las distintas ordenanzas, no solo lo de los pases, sino también lo de los cargos.